Fue una Navidad diferente a otros años, justo hablábamos con la doctora Coco, la jefa del servicio de pediatría, que estaba recién acá conmigo, y fue una Navidad en paz, la verdad es que en todo el ámbito institucional se vivió diferente, obviamente hubo gente consultando, pero lo actual, no con respecto a accidentes de pirotecnia, ni lesionados por el alcohol, y un montón de cosas que son consecuencias de las fiestas, entonces el resultado fue bastante positivo, los informes que tuvimos que pasar a la provincia fueron sin novedades, gracias a Dios, y bueno, nada, yo creo que es el resultado de un crecimiento cultural que vamos teniendo como sociedad acá en Iguazú, gracias a también las medidas que se tomaron con respecto a pirotecnia cero, con respecto a los controles de alcoholemia también por parte del municipio, son decisiones muy importantes de parte del municipio, y que luego van impactando positivamente en los resultados. En eso el cierre de lo que fue el 24, las 24 horas del 24, y el 25, fue muy positivo, hubo un accidente de moto en las 600 hectáreas, con lesionados, que bueno, ya fue posterior a la fiesta, digamos, ya fue el 25. También ayer muchas consultas por problemas digestivos, que bueno, también puede ser consecuencia de las ingestas, copiosas, bueno, eso fue ayer durante el día, muchas consultas, pero todo con respecto a problemas digestivos. Gracias.